Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, descansé ahora, que lo solo empieza, duele la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailarte controla tu cadera? Y ese fuego que quemas por dentro y lento te convierte en tierra Danza Kuduro Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te quite ahora, que lo solo empieza, duele la cabeza Danza Kuduro Balanza de una locura ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? No te quite ahora, que lo solo empieza, duele la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro ¡Suscríbete! 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 Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no me canse ahora, esto solo empieza Mueve la cabeza, danza Kuduro